ZonaVip, son los mejores. ¿Qué tal amigos de ZonaVip? Y para mí es un gusto inmenso poderle dar la bienvenida nuevamente a este programa Aún Consentido. Así es, un patrocinador que ya lo hemos tenido constantemente durante estos cuatro años de programa. En ZonaVip, son los mejores. Se trata del Dr. Filiberto Fajardo Núñez, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerlo nuevamente. Bienvenido. Gracias, Sonia. Muchas gracias. Bienvenidos. Están ustedes en su casa. Gracias por invitarme nuevamente a estar con ustedes. Al contrario, muchísimas gracias por la confianza. Y bueno, la gente nos pregunta mucho acerca de la rama precisamente que usted ve en la medicina, que es la cirugía plástica. Las preguntas más frecuentes son, ¿qué abarca esta especialidad? Bueno, en la cirugía plástica, estética y reconstructiva, tenemos dos grandes áreas. La cirugía reconstructiva y la cirugía estética. Mucho de lo que hacemos en forma privada es cirugía estética. Rhinoplastías, que son las cirugías en las cuales cambiamos la forma y la función de la nariz. Operamos aumento mamario en forma muy frecuente. Operamos mucho lipoesculturas, abdominoplastías, que son alteraciones del contorno corporal. Y tenemos también estiramientos de cara para personas un poquito con piel floja o un poquito mayores. En general, son los procedimientos como más frecuentes en la cirugía estética y de lo que más hacemos, Sonia. ¿Qué se necesita para ser cirujano plástico? Bueno, es toda una carrera de más o menos 14 o 15 años. Primero es la licenciatura en medicina, son 7 años. Después la primera especialidad en cirugía general, que son 3 o 4 años. Después cirugía plástica, estética y reconstructiva, que son en promedio 3 años. Y después todos los diplomados que tú quieras hacer. Particularmente yo hice uno en cirugía craneofacial y estética. Pero, ya que tienes todos estos papeles, lo que necesitas después es certificarte. Es decir, son exámenes en los cuales un Consejo Mexicano de Cirugía Plástica te va a evaluar para saber si estás apto para desarrollarte en forma sola. Y de esta manera, el paciente debe de preguntarle, es un derecho que tiene el paciente, preguntarle a su médico si está certificado. Si tu médico no está certificado, no tienes toda la garantía académica que necesita tu médico. Entonces, sobre todo en cirugía plástica, frecuentemente vemos y oímos de complicaciones de gente que se dedica a hacer esto. Sin estar adecuadamente preparado. O sea, si nosotros, aún con toda nuestra preparación, tenemos y somos susceptibles de tener complicaciones. Bueno, alguien que no está preparado, pues muchísimo más. Y sobre todo, que no va a tener la capacidad de solucionar estas complicaciones que pueda tener. Entonces, sí es muy importante que el paciente le pregunte a su médico y que el médico le enseñe su certificado de especialista, el cual cada cinco años se tiene que estar haciendo nuevamente. Así que, bueno, esto sí le sugiero mucho de cualquier especialidad. Su médico debe de estar certificado. ¿Hay alguna página en donde podamos checar estas certificaciones? Sí, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, que es amcper.org. Ahí están todos los datos de los que somos cirujanos plásticos certificados. Doctor, también vemos que usted maneja mucho la tecnología láser. Platíquenos más ampliamente, por favor, acerca de este tema. Sí, claro. Miren, es un área también importante de la belleza, que lo manejamos cirujanos plásticos y también dermatólogos. La tecnología aplicada a la belleza se podría resumir o como su piedra angular actualmente en la tecnología láser. Decir láser es decir una palabra genérica y hay muchos tipos de láseres. Tenemos un láser específico para venas, para tratar várices, otros láseres que para tratar manchas, otros láseres para depilar de forma definitiva. Y así también tenemos un láser que se llama Herbium Neodymium y este nos sirve para quitar tatuajes. Los tatuajes, mayormente los de color más oscuro, muy pronto se van a ir sin dejar cicatriz. Esto es lo importante porque tradicionalmente para quitar un tatuaje había que cortar, quitar esa piel y poner un parche de piel, un injerto que dejaba una cicatriz muy fea. Y el láser te permite quitar el tatuaje, quitar ese pigmento sin dejar cicatriz. Entonces, bueno, hay muchas tecnologías que podemos aplicar, que tenemos en la clínica prácticamente todos los láseres que están en el mercado. Y esto se los podemos ofrecer con mucho gusto. Doctor, por favor, díganos dónde está ubicado. Bueno, el consultorio está en Circuito La Cascada 103, en el fraccionamiento La Cascada. Los números de teléfono 513-8921, 518-5878 y 515-3715. La página web, doctorfajardo.com. Pueden ahí consultar cualquier duda. Tenemos un correo electrónico, también es foax.yahoo.com. Y cualquier duda, por ahí podemos empezar la consulta. Yo estoy segura de que muchísima gente que lo está viendo en este momento, ya sea por la televisión o por internet, bueno, pues va a llamar para hacer su cita y venirle a consultar ese problemita que, bueno, de repente todos tenemos, ¿verdad? Podemos desear mejorar algo. El doctor Fajardo es su mejor opción definitivamente. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí nuevamente con nosotros. Gracias, Sonia. Muchas gracias.